La naturaleza obliga a todos a avanzar en la vida. Sería imposible quedarse estancado por mucho que se quisiera. La persona que posee el pensamiento correcto no se conforma con vivir como un ser que produce sonidos o como una planta, sino que además desea superarse, mejorar y desarrollar su capacidad mental hasta el fin de sus días. Este desarrollo solo es posible cuando el individuo eleva la calidad de sus pensamientos e ideales y, en consecuencia, sus actos y circunstancias. El mundo entero está en vísperas de una nueva conciencia, un nuevo poder, un conocimiento nuevo y una nueva conciencia de los recursos dentro del ser. La mayoría de la humanidad vive en el mundo exterior. Pocos han encontrado el mundo interior, que es el que hace al exterior. El mundo interior es creativo. Todo lo que encuentre en su mundo exterior ha sido creado por usted en su mundo interior. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Lo que aparece en el exterior es lo que se halla en el interior. En el mundo interior puede encontrarse sabiduría infinita, poder infinito, suministro infinito de todo lo necesario, esperando a desarrollarse y expresarse. Al reconocer estas potencialidades del mundo interior, las mismas toman forma en el mundo exterior. Estoy convencido de que el ser humano puede conseguir lo que es capaz de soñar. Me gusta afirmar que no alcanzar nuestros sueños es una anomalía porque lo normal sería hacer nuestros sueños realidad. Eso no significa que siempre lo logremos todo. Lo que quiero decir es que ahí afuera no hay limitaciones y que albergamos las semillas de la grandeza en nuestro interior. Si todos tenemos la capacidad para manifestar lo que soñamos, ¿cómo es posible que sean tan pocas las personas que manifiesten sus deseos? Poder es una cosa, querer es otra, y comprometerse, otra aún más distinta. Conozco dos actitudes básicas para alcanzar la habilidad en crear deseos cumplidos y son el compromiso infinito y la disciplina infinita. Con esas dos actitudes, el éxito es inevitable y el camino se acorta asombrosamente. Siente afecto por el cambio. Si hay algo seguro es que no hay nada seguro. O lo que es lo mismo, el cambio es la norma. Nos guste o no, todo está listo para cambiar en cualquier momento. Somos testigos de milagros todos los días. La gente habla de ellos y ocurren en todo el mundo. Surgen impredeciblemente. Nos presentan oportunidades y luego desaparecen. Son como estrellas fugaces que pasan por el cielo, aunque a veces no nos damos cuenta de que están ahí. Generalmente las personas viven la vida con una mezcla de temor, de preocupación y de nerviosismo. Quieren actuar, moverse con soltura en el mundo, pero al mismo tiempo se sienten preocupadas por un posible fracaso. Y en este tire y afloje las personas se desgastan y dejan pasar muchas oportunidades que mejorarían sus vidas. Existe otra forma de vivir. Las personas exitosas pierden el temor, pues han comprendido profundamente la realidad. Sus preocupaciones desaparecen. Se vuelven alegres y vitales, desbordantes de energía. Han aprendido a encontrar y a valorar las coincidencias. El cambio recuerda la naturaleza transitoria de las cosas. No sobreviven las especies más fuertes, sino las que se adaptan mejor a los cambios. No se trata, pues, de que tengamos fuerza, sino de que seamos flexibles. Oponerse al cambio no es sensato. Es mejor subirse al tren del cambio y conducirlo hacia un ideal, aceptando que incluso el ideal está sujeto a cambios. Las cosas llegan y luego se van. Y es lo natural. No hay nada malo en que así sea. Un cambio de conciencia es el primer cambio. Cambiar tiene un precio. Y no cambiar, también. Hay un potencial enorme en ti. Hay momentos en la vida en que surgen preguntas acerca de nuestra existencia. Pero debemos saber que existe dentro de cada persona un potencial inagotable. Lo podemos descubrir cuando comprendemos la verdadera naturaleza de lo que nos ocurre. La interrelación entre todos los sucesos que vivimos. El hecho de que no logremos aquello que más deseamos en nuestra vida es síntoma de que nos falta convicción y mentalización para alcanzarlo. La carencia de resultados revela una carencia de mejores creencias. Por esa razón no puedes conseguir nada nuevo si previamente no cambias tus ideas acerca de ese aspecto de tu vida. Si lográramos vivir desde el alma, descubriríamos que nuestro ser está conectado con todo el resto del universo. Podríamos hacer milagros. Dejaríamos de sentir temor, añoranza, melancolía, odio, ansiedad, dudas. Abandonaríamos el ego y las limitaciones de la mente que nos atan al mundo físico. Dar es la prueba irrefutable de vivir agradecido en la vida. Cuando más demos, más recibiremos, porque mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. Pero es importante la intención con la que damos. Cuando el acto de dar surge del corazón, cuando es incondicional y con el único propósito de crear felicidad, la energía aumentará mucho más. Las personas más felices dan no porque vayan a regresar, las personas exitosas dan porque sienten gratitud por todo y por nada en especial. No necesitan razones concretas para justificar su gratitud. Es decir, viven instaladas en la gratitud por el simple hecho de estar vivas al margen de lo que les sucede en la vida. El hecho de haber recibido la vida ya les es suficiente. Sonreír es el superhábito de la gente feliz. La lista de razones para ejercer la gratitud es larga e incluye cosas intangibles como una sonrisa, un amanecer, una inspiración, la brisa suave o la calidez del sol, un instante de paz. Todo ello genera lo que se podría llamar agradecimiento gratuito o incondicional. El éxito es fruto del agradecimiento incondicional. Uno de los hábitos comunes de las personas felices es empezar el día agradeciendo pequeñas cosas para generar una actitud feliz para el resto del día. Si vas a ofrecer alguna oración al mundo, que sea esta, gracias. La intención es el origen de todo y la acción es la que crea los milagros. La intención es la causa de todo lo que ocurre en el universo. Toda intención surge siempre de la mente no circunscrita, de la mente universal, pero se localiza en la mente individual. Una vez localizada, se transforma en realidad física. Por esta razón, sin intención, la realidad física, el mundo físico, no existiría. Los milagros existen, son un fenómeno real. Un suceso es milagroso cuando el resultado deseado se manifiesta de manera sorprendente. Alguien tiene una intención, un deseo o un pensamiento, y entonces eso que desea ocurre. Esto es un milagro. Es muy común que en el mundo cotidiano la gente llame suerte a los milagros, pero no es nada más que el resultado de una acción realizada en el momento adecuado. Sé consciente de que el universo es una mesa de juego de proporciones gigantescas, de modo que debes aceptar toda circunstancia y afrontarla sabiendo que las dificultades te conducen a ser más consciente y a jugar otro juego más refinado. La vida es un juego, ahora sabes que es el juego de la conciencia. El verdadero éxito es duradero cuando se identifican las causas que lo crean y se sigue activándolas una y otra vez. Muchas veces, las personas cuando consiguen algo bueno en su vida olvidan seguir haciendo lo que hicieron para lograrlo, y entonces el éxito se agota porque las causas dejan de activarse. El mundo está lleno de mapas de tesoros nunca encontrados, es decir, de planes y sueños olvidados, de buenas ideas nunca realizadas. Ya lo sabemos, en el mundo hay quien hace planes y quien pasa a la acción. Mientras unos dicen que es imposible, otros están ocupados haciéndolo realidad. El éxito es un viaje, no un destino. Tienen muchos aspectos dentro de los cuales la riqueza material es solo uno de ellos, que tal vez ayude a disfrutar del camino, pero no es el único factor. La salud, el entusiasmo por la vida, los vínculos positivos con los demás, la creatividad, la libertad, la estabilidad emocional, la paz, también componen ese mundo mágico del éxito. Los obstáculos no están ahí para fastidiarte, sino para que no te olvides de lo que quieres. Si de verdad lo quieres, nada te detendrá. Y si abandonas al primer impedimento es porque no lo querías lo suficiente. En realidad, los obstáculos son oportunidades para que te demuestres cuánto lo deseas, y además para conseguir dosis de motivación extra durante el camino y no morirte de aburrimiento. Tú eres 100 veces más poderoso de lo que piensas, Deepak Chopra. Tenemos una nueva técnica llamada radioinmunoensayo, recién descubierta. Las personas que realmente crearon la técnica ganaron un premio Nobel en medicina. Recuerdo que fue Rosaline Jalow, la científica que pudo medir por primera vez en el cerebro las sustancias químicas llamadas péptidos. Y lo que yo inmediatamente reconocí con la ayuda de mis colegas, fue que la química del cerebro era la clave para entender la conexión entre lo que sucede en tu vida interior y lo que sucede cerca de tu cuerpo. Estos químicos llamados neuropéptidos. Neuro lo que es decir el cerebro y los péptidos, que son proteínas, en realidad son las moléculas de la emoción, serotonina, dopamina, oxitocina, o los opiáceos a los que las personas son adictas en estos días. Y sin embargo, tú haces tus propios opiáceos también. Y de hecho, una vez que empezamos a mirar estos productos químicos, nos dimos cuenta que también eran inmunomoduladores. Estos controlaban el sistema inmunológico, lo ajustaban. Si tienes un sistema inmunitario muy agresivo, padecerás de enfermedades autoinmunes. Si tienes un sistema inmunológico muy lento, eres más propenso a las infecciones y al cáncer. Pero estos péptidos son neuroinmunomoduladores y controlarán la actividad del sistema inmunológico para ajustarla. Fue así que de repente entendí la conexión entre la mente, cuerpo y espíritu. Pero en realidad también estaba intrigado al pensar que podría haber dos pacientes que tuvieran la misma enfermedad, que vieran el mismo médico, que recibieran el mismo tratamiento y obtuvieron resultados completamente diferentes. Uno podría sobrevivir y el otro podría morir. Y en el medio habría una amplia gama de resultados. Digamos que te deshaces de todas las enfermedades crónicas y agudas. ¿Aún así, la humanidad aún sufriría? La respuesta es sí. Porque a diferencia de otras especies, tenemos algo que en realidad es bastante bizarro y se llama sufrimiento existencial. Nos hacemos preguntas como ¿por qué existimos? o ¿por qué envejecemos? ¿Podemos evitar que nos preguntemos por qué enfermamos y perdemos nuestros recuerdos a medida que envejecemos? ¿Podemos prevenirlo? Por otro lado, también tenemos miedo a la muerte. Bueno, podemos evitarla. La respuesta es que la muerte biológica está basada en una premisa falsa. Que eres biología, tienes un cuerpo mortal y tienes una mente. A donde voy con este difícil problema de la conciencia es que tú no eres un simple cuerpo. Tú no eres tu mente. No eres la experiencia del mundo. Eres la conciencia en la cual toda experiencia ocurre. Nuestra normal experiencia diaria a la que nombramos realidad. Es la hipnosis del condicionamiento social. En verdad son cambios de realidad. Es decir, cambian a medida que cambia tu conciencia, por decirlo metafóricamente. Tuve mi primer vistazo de la matriz y decidí que no quería saber lo que sabemos. Pero ¿cuál es la fuente del conocimiento? No es lo que tú sabes. Sabes lo que sabes en estos días porque puedes buscarlo en Google. Así que no es importante lo que sabes. Cualquiera puede averiguar algo sobre cualquier cosa en estos días. Puedo buscar cuántas galaxias hay en el universo o cómo la epigenética funciona o cómo funciona el cerebro. Y esa no es la clave para la creatividad. La clave para la creatividad y la conciencia superior es cómo saber lo que sabes. ¿Cuál es la fuente del conocimiento y experiencia? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca del cuerpo? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca de la mente? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca del llamado color rojo? ¿Y dónde está sucediendo de esa experiencia? Mucha gente te dirá que está en el cerebro. Pero puedo asegurarles que no hay colores en el cerebro. No hay color rojo cuando miras a tal color. No hay colores en el cerebro. O si imaginas el color o si imaginas una hermosa puesta de sol. O si imaginas el sentimiento que experimentas con tu madre o con cualquier otra persona. El cerebro solo muestra actividad química. Ese es el complicado problema de la conciencia. ¿Cuál es la fuente? Lo creas o no, debes saber que los neurocientíficos no pueden decir cómo sucede eso. Ellos pueden mirar lo que llaman correlatos neuronales. Una correlación no es una casualidad. Como sabemos, si el gallo canta por la mañana y el sol sale al mismo tiempo, nosotros no asumimos que el gallo hizo que saliera el sol. Pero están correlacionados. Por lo que tu mente, el cerebro y el mundo físico son experiencias correlacionadas en un reino más profundo de existencia, que no está en el espacio o en el tiempo. El 95% de las mutaciones que causan las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el sueño, el manejo del estrés, o sea que medite eso. No te ejercites o no, o quizá practiques yoga y no técnicas de respiración. La calidad de tus emociones, nutrición, relaciones personales, interacciones sociales, conexión ambiental con la naturaleza, todo eso fluye en la actividad genética. Es a lo que llamamos epigenética. Examinar un pensamiento es saber que no eres un pensamiento. Examinar una emoción es saber que no eres una emoción. Examinar el cuerpo es saber que no eres este conjunto de sensaciones y percepciones. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué es eso que sabe acerca del pensamiento? ¿Qué es eso que sabe acerca de la percepción del color rojo? ¿Hay un color rojo en cualquier parte del universo físico o solo es una experiencia? Te garantizo que los científicos no pueden decir que el color rojo existe como una entidad física en el universo. Es una experiencia de la conciencia humana, no en la conciencia de un murciélago que no ve colores, pero que experimenta el eco del ultrasonido. Cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas que era real, no es real. Cuando también te das cuenta de que no eres quien crees que eres, no soy Deepak Chopra. Con esta entidad de ego, cuerpo y mente, esta es solo una entidad pasajera. Si digo que soy mi cuerpo y mi mente, sabes que una vez fui un óvulo fertilizado, luego un cigoto, un embrión, un bebé, un niño pequeño, un joven y ahora un adulto, y luego este cuerpo desaparecerá. Pero cuando te das cuenta de que tu nombre, forma y que todo lo que ves es provisional, dos cosas le suceden a algunas personas. La primera es que tendrán inmediatamente lo que solo podríamos llamar metafóricamente, como la noche oscura del alma. Se adentran en una profunda depresión porque todo lo que pensaban que era real, ya no es real, incluyendo su propio nombre, forma, cuerpo y mente. Algunas personas se asustan tanto que tienen un mal momento. Y la segunda es que algunas personas cruzan ese umbral, cuando descubren el nirvana o la iluminación. Y dicen, ¡Wow! Pensé que había sido encarcelado en mi cuerpo durante toda una vida, pero soy un ser eterno, que puede transformarse en cualquier experiencia, incluida la experiencia humana, que es increíble. Pero la experiencia humana también es la que causa depresión existencial. Así que las causas del sufrimiento humano desde que lo mencionaste, se entienden en las tradiciones de sabiduría oriental. Como, 1. Que sufres porque no sabes quién eres, que confundes con tu experiencia cuerpo-mente. 2. Te agarras y aferras a experiencias evanescentes, transitorias y oníricas. Y dices, lo que pasó con tu niñez se acabó, lo que pasó ayer se acabó, lo que pasó hace cinco minutos se acabó. ¿Qué pasa con estas palabras cuando las escuchas? Dejan de existir. Sabes que Wittgenstein, el filósofo alemán, dijo que estamos dormidos. Decía que nuestra vida es un sueño, pero de vez en cuando, cuando nos despertamos lo suficiente para saber que estamos soñando, entonces surge la pregunta, ¿a qué te despiertas cuando cruzas el umbral? Te despiertas a tu verdadero yo, que no es tu cuerpo o mente, sino la conciencia en la que esas experiencias suceden, de manera que agarrarse y aferrarse a un sueño es la segunda causa del sufrimiento humano. La tercera causa es tener miedo de cualquier cosa, y es un dolor desagradable, un abandono, al ser tratado de forma irrespetuosa por alguien. Sabes que hay una versión para ciertas experiencias, es la tercera causa del sufrimiento. La cuarta es, identificar lo que se relaciona con la entidad de tu ego. Y la quinta causa es, el miedo a la muerte. Ahora, todas están conectadas y todas son el mismo miedo, y no saben quién eres, y esa es la pregunta más grande que toda la humanidad debería hacerse. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que soy? ¿Acaso soy la experiencia cambiante de este cuerpo, lo que es una actividad perceptiva? ¿Acaso soy la experiencia cambiante de la mente, o la personalidad cambiante? ¿Por qué no tienes la misma personalidad de cuando eras niño, o quizá incluso hace 10 años? ¿Qué hay en la base de esto? Cuando comienzas esa autoindagación reflexiva, pregúntate quién soy, qué quiero, cuál es mi propósito, por qué estoy agradecido. Al ir a la quietud de la meditación, tendrás lo que las tradiciones de la sabiduría han llamado revelación, la verdad revelada. Ahora sabes que suena muy grandioso, y diría que solo lo llames visión, meditación, concentración, conciencia del cuerpo, conciencia de la mente, conciencia del espacio mental, conciencia de la red de relaciones, conciencia, con eso que llamamos el universo. Te lleva en una última instancia a la conciencia de la conciencia, y cuando tú lo descubres, eso es el Nirvana. Música 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 Música